Bienvenidos a casa, ese es el grito colectivo de Puerto Rico ante la leyada de la isla de los nuestros, la novena boricua, tras haber tenido un desempeño brillante en el clásico mundial de béisbol, consagrándose como los subcampeones del torneo. Y es que estos béisbolistas no solo lograron la medalla de plata para su país, sino que ganaron un oro absoluto al unificar al pueblo. Margarita Ponte estuvo en el aeropuerto y nos presenta lo que sucedió durante el recibimiento del Team Rubio. Así se desplazaba el avión de la aerolínea JetBlue, según se acercaba a suelo boricua, con los rubios más queridos y famosos de Puerto Rico. La novena boricua que estuvo jugando pelota en el clásico mundial recorriendo México, San Diego y Los Ángeles, donde cayeron anoche 8 a 0 frente a Estados Unidos. Pero para nosotros la ecuación se revierte, mirándolos como los campeones por los días intensos de tesón y unidad, que logrando colarse en nuestras vidas impartieron optimismo, a pesar de situaciones difíciles que se viven en el país. De verdad que no he estado tan nerviosos cuando vi todas las fanaticas, toda la gente linda aquí de Puerto Rico. Eso fue un check-in, o sea, estoy temblando. Pero bien agradecido, de verdad, que fueron dos semanas positivas, si no para nosotros, si no para todo Puerto Rico. Y esa era la idea actual, inicial, fue decir, vamos a unirnos por Puerto Rico. Cualquier cosa que pase, pasa. Gracias a Dios que llegamos hasta la final. No pudimos ganar, pero ganamos muchas cosas positivas. Con el acostumbrado sabor de Puerto Rico y una enorme bandera desplegada por los empleados de la línea aérea JetBlue, así veíamos llegar al aeropuerto Luis Muñoz Marín a los jugadores, quienes aún llevan sus cabelleras teñidas de amarillo. Allí funcionarios del gobierno los recibieron. Puerto Rico está bien orgulloso de ustedes. Ustedes de verdad demuestran lo que se puede hacer trabajando en equipo, así que sin más, quiero, está todo el mundo, los quiere escuchar. Gracias a nombre de todos los puertorriqueños. Sí, muy buen día a todos y realmente esto significa mucho para nosotros, para nosotros porque sentimos las vibras positivas a través de todo el torneo, las sentimos. El pueblo se ha desbordado aquí presente para recibir y brindarle su amor, su afecto y su agradecimiento a estos héroes. Para nosotros ustedes son los héroes, son los campeones y le agradecemos haber unido a este pueblo de una manera tan increíble como lo hicieron estas dos semanas. Nosotros hemos pasado por muchas cosas en las grandes ligas, pero ponerse esa camisa que dice Puerto Rico en el pecho, definitivamente no hay nada igual. Ahora lo que nos queda es decirles desde Sistema TV Informa, gracias a este grupo de boricuas, nos llenan de orgullo. Diariamente fue así durante dos semanas y ahora están culminando el proceso que da vida a los puertorriqueños en términos de solidaridad. Para Sistema TV Informa, Margarita Ponte.